Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Rudoy. Soy del país Chile, instructor, primer dan, cinturón negro de Wechirriu Karate, tradicional. Esto es un estilo tradicional. El objetivo de este video es para poder hacer una introducción al curso de defensa personal que va dirigido a todas las personas que no tienen conocimiento ninguno de artes marciales y también a personas que ya tengan experticias pero que puedan seguir avanzando en el tema básico. Este video va dirigido para ellos. La estructura siguiente de este video es, primero, la breve historia del karate, luego el tema de fortalecimiento corporal para poder así adquirir conocimientos de cómo entrenar yo en mi propio hogar y también técnicas de defensa en caso de que a mí como persona me ataquen y también técnicas de ataque libre, que sean en el caso, por ejemplo, golpes de puños y también golpes de pierna y otras aplicaciones. Gracias. Gracias.